Hola a todos, mi nombre es Arkhan y aquí les traigo un video informativo, así es, no guía hoy, lo siento, lo siento, pero noticias importantes, bueno, noticias importantes, ni a quien le importa tu vida Arkhan, pero bueno, este, bueno, lo que les quería avisar es que, pues bueno, ya hemos terminado la trilogía de Tomb Raider, he cumplido mi meta, he hecho las 3 guías antes del 5 de marzo y ahora tengo 2 meses y medio para hacer nada. Bueno, no, no va a ser nada, voy a empezar otras guías, esta vez voy a iniciar con 2 juegos, así es, voy a hacer 2 guías al mismo tiempo, porque así ya hay más variedad, avanzo en 2 proyectos al mismo tiempo y no me aburro tanto jugando el mismo juego, porque si es un poco fastidioso jugar el mismo juego una y otra y otra vez y así ya va a estar más divertido, bueno, al menos para mi, espero que no les moleste. Y bueno, las guías esta vez van a ser este juegazo, así es, Tomb Raider 3, mi favorito, ya se lo esperaban mucho, ya la vean venir, lo saben, lo saben, el mejor Tomb Raider del mundo, así es, pero bueno, este. Este va a estar un poquito muy difícil porque hagan de cuenta que Steam Cloud me guarda todas las partidas y para poder volver a repetirlas tengo que desactivar eso, borrar los save games, volver a instalar, no, 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 un cochinero. Y aparte que hay muchas cosas en un nivel, por ejemplo, estará conseguir las calaveras rojas, conseguir las armas, conseguir los artefactos, uy, tantas cosas. Yo lo que tenía pensado era hacer como que una guía donde incluya las calaveras, los artefactos, las armas, todo lo que se puede hacer en un solo run, todo eso. Pero los retos como de, no sé, terminar algo antes de cierto tiempo o conseguir algo en tiempo límite, pues lo podría hacer en videos individuales, cortitos. Por ejemplo, en el primer nivel que tenemos que destruir una máquina que escupe fuego, en menos de 30 segundos eso lo puedo hacer, pues, en 40 segundos. Un video tutorial de 40 segundos de cómo destruir esa cosa. Pero bueno, eso es lo que tenía planeado, espero les guste mucho y tengo otra noticia, si es, ya voy a entrar a la escuela, lo que me va a quitar un poquito más de tiempo al día, 8 horas para ser exactos. Y pues bueno, va a estar un poquito difícil también que suba videos tan seguidos, si de por sí no subía videos seguidos, pues ahora va a estar un poquito más difícil. Pero ahí van a estar y quedarán para la posteridad, que es lo que importa. Y pues bueno, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por ver estos videos. Mi nombre es Arkant y los veo en la siguiente guía.